El Jardín a la Luz de la Luna Prólogo Consternada, Helen Carter observó su faz reflejada en el espejo. Una larga grieta atravesaba su lívido rostro partiéndola en dos. ¿Y el maquillaje? Corrido por el llanto, había formado en sus mejillas unas vetas como la del mármol, rodeados por la densa capa de sombra negra. Sus exóticos ojos color ámbar se esprendían un brillo extraño que le confería el aspecto de una diva del cine mudo. A Helen nunca le había interesado el cine, su única pasión era la música. Sin embargo, en ese momento tenía la sensación de estar actuando en una película. Lo que acababa de suceder bien podría haber sido de la pluma de uno de esos escritores suelos, un escritor suelo que cargados con sus guiones, merodeaban a las puertas de los grandes estudios con la esperanza de toparse con algún productor. Helen se rió con amargura y al poco se le escapó. Un lípido, los ojos volvieron a llenársele de lágrimas. Se le tiñeron de negro cuando comenzaron a alisarse por sus mejillas. Hasta hacía apenas unos minutos, todo iba de perlas. Como la floreciente violinista, que era, tenía todas las puertas abiertas en menos de media hora se abrirían al escenario del London Hall para interpretar a Tshalkovsky. Incluso el rey, George V, y su esposa habían confirmado su asistencia. En honor al alcance de muy pocos músicos, Helen siempre había gozado de ese tipo de agasajos. A los 10 años, ya se le consideraba una niña prodigio. Y ahora, frisando la ventana, era reconocida. Ella tenía la veintena como una de las mejores intérpretes del mundo. La prensa italiana enseguida se hizo eco de la irrupción de la inglesita y la apodó la nieta de Paganini. Cuando su representante le enseñó a los titulares, no pude evitar sonreír. Que digan lo que les venga en gana. Ella sabía muy bien quién, a quién agradecer su éxito. ¿Cómo olvidar la promesa que había hecho en su día? Entonces, apareció esa mujer. Durante tres días había estado siguiéndole a todas partes como si fuera su sombra. No había momento que saliera a dar un paseo por las calles de Londres, que no se la encontrará. Y cuando miraba por la ventana durante los ensayos, la veía apostada en la acera de frente. El primer día, Helen lo tomó una mera coincidencia, pero al ver que en los dos siguientes volvía a repetirse, empezó a perder los nervios. No era la primera vez que sufría el acoso de los admiradores, entre los que también se encontraban muchas mujeres. Y sabía bien que en su ofuscoción, eran casi capaces de cualquier cosa por quedarse con ella a solas. Unos instantes, Trevor Black, su representante, se limitó a amenar la cabeza cuando ella se lo contó. Es solo una pobre vieja, una loca inofensiva. ¿Inofensiva? ¿Acaso hay algo loco inofensivo? ¿Quién me asegura que no oculta un chillido en el bolso? Repuso Helen. Pero Trevor parecía estar convencido de que la vieja era incapaz de hacerle nada. Si después del concierto sigue molestándote, daremos parte a la policía. ¿Y por qué no ahora? Porque serían... ¿Se reirían de nosotros? Haz el favor de mirarla bien. Trevor, señaló la ventana, a través de la cual podía verse la desconocida siendo guardia en la otra acera. Ella estaba un poco encorvada, llevaba un vestido negro raido y sus rasgos eran ligeramente orientales. Helen no alcanzaba a ver el motivo por el que esa mujer la perseguía. Por un instante, algo le hizo remontarse a su infancia, pero enseguida descartó esos pensamientos. Sin embargo, no lo lograba. No lograba quitarse de la cabeza que esa extraña la estaba vigilando y que aguardaba la menor oportunidad para intentar hablar a solas con ella. Y casi lo logró cuando se colocó en su camerino junto después de que Rosie, a petición de la propia Helen, se asomara al ver lo ocurrido que estaba en el auditorio. Al verla, Helen quiso pedir socorro, pero esa mujer tenía algo hipnótico. que le impidió gritar. Lo que la visitante le contó en esa breve conversación fue algo tan terrible y estremecedor que hizo saltar un resorte en su interior. Presa de la ira, Helen agarró lo primero que encontró y se lo lanzó, pero falló y lo estrelló contra el espejo. La anciana salió despavorida, pero el eco de sus palabras aún resonaba en la estancia. Por supuesto, cabía la posibilidad de que todo fuera una zarta de mentiras, sin embargo, algo le decía a Helen que no era el caso. Todo concordaba, imágenes olvidadas hacía mucho tiempo, retazo de conversaciones, escuchadas, recuerdos difusos. Todo había cobrado sentido. Helen, de todo su mirada sobre el violín, que había a su lado antes, de que la desconocida hiciera acto de presencia. Tenía previsto repasar un fragmento especialmente difícil del concierto. Ahora se sentía incapaz. Con las manos temblorosas, la joven alcanzó el instrumento y le dio la vuelta, mientras deslizaba los dedos por la rosa grabada en la madera. Imaginó un rostro, el de la mujer que había regalado aquel violín. ¿De verdad sería posible? Cuando la puerta se abrió de golpe, tras de ella, el violín emitió un extraño sonido metálico. La puerta ya acababa de romperse, azotó su piel, provocándole un feo cadernal. Conmocionada, Helen vio como brotaban gotas de sangre de la herida. El recuerdo de su cura el profesor de música reavivó su cólera. De buena gana, se había levantado de un brinco y habría arrojado el violín a un rincón, pero justo entonces apareció el amable rostro de Rosy reflejado en el espejo. Está lleno hasta la bandera. Dijo junto antes de que la sonrisa se le borrara de golpe. Virgen Santa asustada, la doncella se llevó la mano a la boca. ¿Se encuentra bien? No es nada, repuso Helen, conteniéndose apenas sentía dolor en la muñeca. La ira que bullía en su interior era lo bastante fuerte como para mitigar cualquier sensación corporal. Ha saltado una cuerda y me ha pillado desprevenida. Habría querido recoger el violín y mandar repararlo, pero ni siquiera era capaz de levantarse del taburete. Incluso dudo de que ni siquiera era capaz de levantarse del taburete. Dudo poder llegar a hacerlo en algún momento. ¿Necesita alguna cosa, señorita Carter? Preguntó desconcertada la muchacha. ¿Pero Helen? Negó con la cabeza. No, todo está bien. Rosy, no necesito nada. Las palabras salieron de sus labios demasiado a la ligera. Pero, madame, la actuación es ahora mismo y el violín Helen asintió ausente. Cierto, la actuación, la inesperada visita, no solo había removido algo en su interior, también le había arrebatado el templo necesario para tocar. Eso podía incluso poner suponerse el final de su carrera, pero en ese momento lo único que quería era huir y perder de vista el maldito violín que acababa de castigarla como en otros tiempos lo hiciera su profesora de música. Ese violín que era el regalo de una muerta. Con Helen en la mano se levantó y encaró la puerta con la cabeza bien arreguida, la abrió y abandonó el camerino. No presó atención a los gritos de la doncella ni a la cuerda rota que le ahora colgaba golpeándose las pantorrillas. De la sala llegaba el estruendo de los músicos afinando sus instrumentos. Vano esfuerzo pues el concierto no tendría lugar. A ello se añadía el murmullo expectante de los asistentes. Con paso firme enfiló el camino de la puerta trasera e ignoró las miradas de asombro de los tramoyistas. Este no es mi sitio se dijo. Renuncio a todo esto. Lo único que quiero es que me dejen en paz. Lo único que quiero es poner las cosas en claro. Cuando empujó la puerta el violín emitió un sonido estruende que sonó casi a la advertencia. Un aire frío y húmedo le golpeó en el rostro. En esa época del año las noches londinenses eran especialmente inhóspitas pero a ella le dio igual. El corte en la mano latía y el violín de pronto le pesaba un quintal. Los ojos de la muerta no dejaban de acosarla impulsan a echar a correr por la calle que salía de London Hall. Al oír un bocinazo estremecedor se quedó paralizada como una estatua de sal. Unas potentes luces la iluminaban. Helen levantó los brazos.